Por Tierras de Lágueda, en vivo. Cuarto Open Frontenis Femenino tendrá lugar en el pabellón Eladio Jiménez el 22 de mayo desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Organizado por el Club de Frontenis de Ciudad Rodrigo, que ya sabéis que es el Club de Frontenis Río Águeda, con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Escuchamos al concejal de deportes, Víctor Gómez. Agradecer al Club de Frontenis, sobre todo que se involucra mucho en este tipo de deporte en nuestra ciudad. Siempre saca cualquier evento o cosa para realizar y para darle publicidad a este deporte, que aquí juega mucha gente y que seguro que aún así seguirá jugando más. Quiero destacar que es femenino, completamente femenino, y que es un impulso también a esta modalidad. Y que ya es la cuarta y que sean muchas más. Isidro Molinero, por parte del Club de Frontenis, explicó cómo se desarrolla la inscripción en este Open. La inscripción finaliza el día 15 de este mes, a nivel de la federación. Entonces calculamos que vienen entre 6 y 10 parejas, calculamos que unas 16 chicas de media pueden venir a la competición. Sabemos que confirmado ya que viene gente de Castilla y León, de Zaragoza, de Navarra, de Madrid. Y el resto de gente todavía está por confirmar debido a otros compromisos que tiene. Y después tenemos las tres, creo que vienen seis, los dos equipos que compiten en el Campeonato de España la primera semana de junio. También en equipos femeninos. Somos el único club de Castilla y León que tiene dos equipos femeninos compitiendo en el Campeonato de España de Frontenis Preolímpica. ¿Qué son de aquí, decía Rodrigo? Bueno, son... Andrea es de Salamanca, Ana también es de Salamanca y trabaja en Madrid. Y las otras chicas son todas de la zona, pero vamos, de Ciudad Rodrigo tenemos en la escuela, pero no tenemos todavía... Pero vamos, que es bueno, porque siempre que viajan al final llevan el club de Frontenis Río Aguera en la camiseta o en algún lugar y se le da publicidad a Ciudad Rodrigo. Bueno, y que han estado jugando con nosotros. Nosotros tenemos jugadores de la zona de Vitebudino, tenemos jugadores del norte de Salamanca. Dentro del club, lo que es la competición a nivel autonómico, tenemos jugadores de toda la provincia de Estritos. Porque ahora mismo somos el único club en Salamanca que está compitiendo a nivel de provincia. El torneo se incluye en la Liga Autonómica Femenina. Se hace con la particularidad de que es sorteo de parejas. Las participantes se inscriben y se hace sorteo. Y juegan según les toca competir. El sistema es diferente a la competición masculina. Así se suman puntos por cada uno de los Open jugados. La pareja del club quedó su campeona de España el año pasado.